Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Vamos Vamos a pelear hoy La buena batalla Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando Fue cantando Otras veces gritando Acompañado de sonido de bocina Fue cantando Fue cantando Otras veces gritando A mi vamos A su Dios A su Dios Columna de fuego Columna de fuego Nube en el desierto Peña de oro Peña de oro Para todo el sediento Columna de fuego Amigo Amigo Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos ¡Aleluya! 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 Cuenta de un Dios Que hace maravillas Dándole poder A su pueblo Gracias a él Conquizaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Otras veces gritando Acompañado Su hijo ¡Dilo fuerte! Fue cantando Otras veces gritando Alguien vamos A su Dios Olven el fuego Lumen el desierto Peña de olor ¡Cántalo fuerte! Columna de fuego Lumen el desierto Peña de olor Para todos El sediento Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Que se oiga tu pueblo diciendo Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Con mi alabanza pelearé porque Pues no es mi guerra sino la de dos Danza y bandero yo daré Pues no es mi guerra sino la de dos Sin palmi trompeta sonaré Pues no es mi guerra sino la de dos Y con fuerte y alta voz yo gritaré Jehová es mi guerrero Levanta tu voz esta noche y lo fuerte Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y con mi alabanza pelearé Pues no es mi guerra sino la de dos Y danza y bandero yo daré Pues no es mi guerra sino la de dos Sin palmi trompeta sonaré Pues no es mi guerra sino la de dos Hijo fuerte y alta voz, yo gritaré Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero, le llaman guerrero Le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos ¡Sí, señor! Eres señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres campeón ganador, eres mi rey y mi dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que nunca más me dejarás desamparado Cuantos tienen un dios campeón esta noche, cuantos tienen un dios todo poderoso Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, guinete y caballo Echó a la mar, echó a la mar, echó a la mar, los carros Con júmelo Mi padre es Dios y yo le exhalo, mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Mi padre es Dios y le exaltaré Echó a la mar, los carros Que se oiga todo el pueblo La, 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 la O, los carros Entonces Señor, aleluya ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Ahora tomamos la autoridad que nos dio ¡Toma, amigo! Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús ¡Toma, autoridad! Tomamos autoridad sobre huestes de maldad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús ¡Norte y sur! ¡Norte y sur! ¡A predicar! ¡Este oeste! ¡A predicar! Porque el Señor nos ha dado la ciudad ¡Cuántos creen que nos dio Guatemala! ¡Sí, Señor! ¡Lo creemos! ¡Lo confesamos! Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús ¡Tómala! Tomamos autoridad sobre huestes de maldad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús ¡Ahora tómalo para tu ciudad! ¡Dilo! ¡Norte y sur! ¡A predicar! ¡Este oeste! ¡A predicar! ¡Porque el Señor nos ha dado la ciudad ¡Norte y sur! ¡Norte y sur! ¡A predicar! ¡Este oeste! ¡A predicar! ¡Porque el Señor nos ha dado la ciudad! ¡Júbilo! ¡Lo creemos, Señor! ¡Lo creemos, Señor! ¡Lo creemos, Señor! ¡Sigue la fiesta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale tu mejor grito de júbilo! ¡Aye! ¡Aye! ¡No! En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Tomamos la autoridad Sobre las naciones Tomamos autoridad En el nombre de Jesús ¡Eee! Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Vebreta tu voz y lo! Cristo vive Cristo vive Cristo vive ¡Vebreta tu voz y lo! ¡Vebreta tu voz y lo! Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó al tercer día Mi Salvador no está muerto Él no está en una tumba No, no Mi Salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Fuerte! ¡Fuerte! Cristo vive Cristo vive Que lo escuchen en todas las naciones Cristo vive 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 Él no está en una tumba, no Porque Salvador no está muerto Pues Él resucitó el tercer día Y Salvador no está muerto Él no está en una tumba Y Salvador no está muerto Pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive 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 ¡Sí, Señor! Cristo no está muerto Cristo no está muerto Ay, pero que mi Cristo no está muerto Lo siento en mis manos Lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Ay, pero que mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Lo siento Lo siento Lo siento en todo Ahora di conmigo fuerte La tengo Sí, la tengo La tengo La tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios con quien la tengo En mi vida La tengo Sí, la tengo La tengo La tengo La tengo La unción está sobre mí Gloria a Dios con quien la tengo Ahora dice Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para vida eterna ¡Sí, la tengo Ya, 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 ya Danza y jadeción, danza tu creador, pero danza y jadeción, danza tu creador, gózate, porque, porque, reina, el vive, reina, el vive, el vive, el reina, el vive, a ver que se oiga, pueblo Danza y jadeción, danza tu creador, pero danza y jadeción, danza tu creador, gózate, porque, reina, el vive, el reina, el vive, el vive, el reina, el vive, danza Danza y jadeción, pero danza tu creador, pero danza y jadeción, danza tu creador, gózate Gozate, gozate, gozate Hey 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 Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión Gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Dile al Señor No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Que tu me das Alza tus manos Señor queremos venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya Y al contemplar tu santidad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Mi Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Y la hermosura de la gloria de tu rostro Que tu me das Quiero buscarte más Quiero buscarte más No hay otro anhelo Anhelo Yeah, yeah Vamos pueblo Adoremosle Exaltemosle Levanta tus manos Levanta tus manos Siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Lléname Sátúrame Újeme Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Dile conmigo Lléname Lléname Sátúrame Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Sátúrame Una vez más Dile Lléname Sátúrame Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Vamos Vamos una vez más Diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Ahora dile Lléname Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Sátúrame Con tu santa unción Dile al Señor Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname Lléname Sátúrame Con tu santa unción Lléname Sátúrame Límpiame Señor Lléname 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 Sátúrame Con tu santa unción Lléname 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 satúrame, límpiame Señor, satúrame con tu santa unción, lléname, satúrame, límpiame Señor, sí Señor, lléname, satúrame, límpiame, abranza tus manos y empieza a recibir de su presencia, ahí donde estás, tú y yo le hemos dicho satúrame Señor, lléname, ahora llénate de él, ciega tus ojos y recibe ahora, en su presencia, suavemente conmigo. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Dile, lléname, satúrame, límpiame Señor. Lléname, satúrame, con tu santa unción. Lléname, satúrame, límpiame Señor. Dile al Señor, lléname, satúrame, con tu santa unción. Ahora alza tus manos, una vez más, ahí donde estás. Y si reconoces este canto, cántalo con todo tu corazón hoy. Diciéndole al Señor.